Los últimos días leí una nota en un periódico que me llamó la atención. ¿Sobre qué? Hablo de esto, justamente de la herencia. Ah, ok. Me llevó a reflexionar sobre un tema que no es menor y que hay que analizarlo en su contexto. No es lo mismo en cada sujeto que en cada grupo familiar. Y lo vamos a analizar siguiendo la rigurosidad que exige el tema y nos tiene acostumbrados este show. Muy bien. Una cuestión seria, didáctica. Acá nada se deja librado al azar. Claro. No somos superficiales ni flats. Acá no somos flats. Jamás. Hay meses de trabajo, de investigación, de entrevistas, de consultas, de creatividad para llegar a estas conclusiones. No voy a exagerar ni voy a arreglar la economía de América Latina, pero lo que hago yo lleva mucho trabajo. Sí, señor, es cierto. Ha creado esto el tema a tratar hoy justamente a ver si dejamos a mi hijo o no acá. La herencia, por ejemplo. Oh, la herencia. Le vas a heredar el show. Sí, porque el disparador es el artículo que leí y las ganas de dejarle el show a él para yo no venir a trabajar más. Todas las noches tengo que estar acá. Yo tengo una vida. ¡Tengo una vida! O sea, leí, leí, escuchen esto, leí que el cantante Sting, ¿sabe quién es Sting? Claro. El ex líder de Police. Bueno, reveló que dejará a sus hijos sin herencia, ya que el músico sostiene que les va a hacer mal si les deja la plata y que tienen que trabajar. ¿Cómo? Búsquenlo. Ni un centavo les va a dejar. Una manera de trabajar sería poner una financiera e invertir y hacer trabajar la herencia, por ejemplo. Pues por lo menos. Digo, es que la fortuna del artista está estimada en 300 millones de dólares. ¿En la de Sting? La de Sting. Upa. Tres, si no, no la base de la mía. Parecía la tuya. Yo, hijo de Sting, me haría la siguiente pregunta. ¿Cuál? ¿Toda tu fortuna querés donar, pa? No me dejás unos millones de reservas. Ya que tanto trabajo, claro, yo digo, no digo vivir de renta, pero alguna moneda de recuerdo. Además de la música, podrías dejarme para ti. Aparte, el chico también se sacrificó porque no tuvo a su papá mucho tiempo. Claro, resarcimiento, indemnización, ausente por giras. Indemnización, me gustó. Soportando ensayos, ascosos de los fans, ruidos molestos. ¡Claro que le dejé algo! Cualquier abogado te gana el caso, ¿o no? Bueno, debe ser que Sting tiene miedo de cómo los ha criado. Yo le haría una demanda a mi padre. ¿Tú lo demandarías? ¿Miedo de qué tiene...? Pues digo porque de pronto los vio que son medio perezosos y no quieren trabajar. ¿Y quién no ve a un hijo perezoso? Yo quiero decirle al señor Sting que si va a donar su fortuna, nosotros estamos abiertos a recibirla. Por favor. Fue hacerse una nación a la nueva fundación que la acabo de abrir ahí detrás de cámara. Ayuden a Dante. Ayuden a Dante. Es más, le podemos poner Sting Night Show. Sting Night Show. Aparte, ahora que lo pienso, Sting es mi padre musical. ¿Es verdad? Sí. ¿Creciste con la música de polis? Yo crecí con Sting. Yo me levantaba a la mañana con Sting. Mi mamá me decía dormir con Sting. ¿Cuándo llegaste a Los Ángeles? Me ponían de polis para que yo me pudiera dormir. Claro, te dijeron de polis y dijiste la música y dicen no te persiguen Dante. Y no me va a dar nada. Ahora, no es el único que optó por este camino. Hay una larga lista de famosos que eligieron destinar sus fortunas a fines benéficos. ¿Hay más de uno? Sí. En vez de asegurar el futuro de la familia, lo donan. Yo no entiendo. Por ejemplo, Bill Gates, el multimillonario Bill Gates, fundador de Microsoft, ostenta una fortuna de 77 mil millones de dólares. Uno de los hombres más ricos del mundo. El hombre más rico del mundo. ¿Saben cuánto van a recibir los hijos? ¿Cuánto les va a dejar? 10 millones. ¿A cada uno? A cada uno. No, 10 millones para que se repartan. No puede ser. ¿Y cuántos son? 77 mil millones. Ya no los puede contar. Le deja 10 millones a los hijos para que se lo repartan. Yo sé, es mejor que nada. Digamos que es poco frente a toda la que tiene, pero 10 millones yo no me levanto nunca antes del mediodía. Se te acaban las ganas de vivir. Yo soy el hijo de Bill Gates y a mí no me levantan. Una grúa no me sacaría a tal doce. ¿A qué te dedicarías? Te vas a levantar. ¡A dormir! ¡Tengo 10 millones! Claro. Steve Shapps, cofundador de Apple, en una entrevista que concedió en 1985 el desaparecido Steve, dijo, si mueres no debes dejar una gran cantidad de dinero a tus hijos. Solo le arruinarías la vida. Fíjate lo que dijo, ¿eh? Como quisiera haber sido un hijo de él para que me la arruine. ¿Y tú vas a hacer lo mismo con tus hijos? Yo prefiero arruinárselas con plata que arruinárselas sin un peso. A mí mi viejo me la arruinó sin darme un peso. O sea, me dijo, ¿querés casarte? ¡Y eres! ¿Quién te manda a casarte? ¡No vas a darme nada! A mí me la arruinó sin darme un peso. Papi, arruinámela dándome un millón. Claro. Si esta gente lo dice, sabrá por qué. Voy a tomar ejemplos. A mis hijos no les voy a dejar nada de todas mis riquezas. Nada. Aprendí de Sting. Aprendí de... ¿Y de Sting? De gay. Sí. Sí. Porque le voy a dejar todas mis deudas. ¿Cómo no puede ser, Dante? Le voy a dejar todas... Porque tienes razón. Mi padre... De mi padre heredé el sentido de la responsabilidad. ¿Del trabajo duro? El esfuerzo. ¡Sí, señor! Levantarse temprano. Pero ni una moneda, ni un centavo. Me dejó unas monedas antiguas que mi vieja... Pero no ha partido tampoco tu papá. ¿Qué? No ha partido todavía, no te ha dejado herencia. ¿Tú no sabes? No importa. Yo estoy apurando para que se parta y no parte tampoco. Y por lo que veo no me baja nada. ¿Tú quieres una herencia adelantada? No. Mi vieja me dejó unas monedas que coleccionaba, las fui a vender. Nada, ni dos centavos. Claro, aparte, no sé, parece que mi papá creía en la recarnación. ¿Por qué? Porque se dejó todo para sí mismo. En cambio... El testamento es para él. En cambio, mi tío lejano fue todo lo contrario. ¡Ay, qué generoso mi tío! Cuando murió, le dejó todos sus hijos. Ah, muy bien. Estaba en el lecho de muerte. Yo estaba presente ahí. Una envidia. Y empezó a repartir. ¡Ay, una envidia! Porque yo estaba ahí. Yo decía, para el sobrino, para el sobrino. ¡Sáquenlo, sobrino! Llamó a los hijos así y le dijo, hijo, llamó al mayor, le dijo, te voy a dejar todas las propiedades del centro del pueblo. Y al otro le dijo, a vos te voy a dejar todas las que están en las afueras. Muy bien. Y al otro le llamó, le dijo, te voy a dejar todas las que están allá en las colinas. Yo dije, una, que se le caiga. Ahora yo dije, no sabía que tenía tantas casas. A mí no, era repartidor de dispensas de agua a domicilio. Le se le dio la ruta. Le dijo, vos repartís esta, vos repartís la otra. Bueno, cuando yo me vaya, hagan lo que quieran con mi herencia. En mi testamento, lo único que voy a pedir es que quiero que mis cenizas las echen en un gimnasio. ¿En un gimnasio? Quiero que mis cenizas estén en un gimnasio. O sea, que queden ahí o que las espartan. No, que las espartan en el gimnasio. Que las tire. Entre la corredora esa y el remo. Entre la cinta y quiero que tengas las cintas ahí. ¿Y por qué? Así mi mujer me va a visitar todas las mañanas. De pronto, de pronto se atora contigo. Hasta que un día diga, huela mucho polvo por acá, ¿eh? ¡Barran, barran! El tema de la herencia es que tienes a los familiares que vienen esperando heredar para salvarse. Un día estás cansado, dormiste mal, tienes un res frío y te empiezan a especular. Sí, sí, sí. Y empiezan a... Parece que de hoy no pasa, ¿eh? A revolotearte como si fueran a... ¡Ah, papá! Como si fueran los buitres. Y comienzan a hacer números. ¿Cuántos para uno, cuántos para el otro? Es un tema preocupante. Es duro. Claro, es duro. Porque los abogados se encargan de la sucesión y ya te quieren matar. Y aparte se llevan un porcentaje. Llegan con los colmillos afilados. Sí, se llevan un porcentaje, ¿verdad? Bueno, cuando tuvimos que hacer la sucesión familiar, nosotros me recomendaron un abogado para resolver todo el tema de la herencia. ¿Cómo te fue? Es tan bueno que todo lo que había que heredar se lo llevó él. Por eso, amigos, la mejor herencia que pueden recibir de nuestra parte en nuestro show. Es el mejor recuerdo que pueden pasarlo de generación en generación sin pelearse por quien se queda con la mitad o la mayor parte. Es cierto. Ladies and Gentlemen, no se pierdan el invitado de hoy. La invitada del día de hoy, una gran actriz venezolana. Ya la tenemos tras el pequeño corte. Así, ya venimos. ¡Vamos! 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 Gracias.